Ven, ven detrás de mi, esto se ve bien ampliado, ya que se vieron los edificios Y luego todo pegado, todo acercado a la foto, que le pongas un gran angular Algo le pasó allá, un golpe de calor o algo Vamos, rápido, en verde Hay muchos que le ponen como 3 o 4 días al tren Aquí a la izquierda no? A ver, a ver, dame un segundo ¿Qué tanto trae? Hay una bocina ahí, se la van a llevar Ah, no, es de reanimación Reanimación ¿Estás grabando? Sí ¿Qué? ¿Qué? Esquicero Esos son tatuajes permanentes ¿Qué? ¿La esquina? ¿Estás seguro que permanentes? Permanentes, cuidado Ya Ya Cerrado A las 5 A las 5 cerraron Ok 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 K K K K K K K Gracias.